Esmeralda Moreno, bueno pues, una derrota muy polémica, ¿cómo sentiste tú? Pues bien, la verdad es triste con la decisión de los jueces, pero me alienta a los atroces de la gente. Esmeralda, ¿tú cómo te sentiste? Me sentí bien, la primera parte de la pelea se me convirtió un poco, me sentí desenganchada, pero creo que hice lo mejor y que la última parte de la pelea fue bien. Eso es lo que te iba a comentar, como que todavía te falta ritmo, te falta distancia, ¿no? Sí, claro, pues es normal, después de un año de retiro, pero en general no se nos va a comentar. ¿Qué te faltó en esta pelea, Esmeralda? Pues yo creo que empezar desde el primer round, como nos hemos acostumbrado, cerrar desde el primero, pero bueno, cerramos y pues es lo que se nos va a comentar. Esmeralda, un tropiezo que no esperabas en el camino. Sí, la verdad no lo venía a venir, pero pues esto no acaba aquí, hay que seguir por adelante, hay que seguir echando la vida. Y de todas maneras, tú irás para el título mundial, que un nivel la roca se muere a tarde que temprano. Pues sí, esperemos que sí, esperemos que esto no atrase de sus planes, veremos qué dice el señor. Ahora, la cuestión del peso, ¿podrás llegar a Minimosca otra vuelta? Sí, claro que sí, yo creo que sin ningún problema. Te gracias, Esmeralda. Gracias. Gracias.